¿Cuáles son los principales operativos de distanciación laboral? 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 Tienes que tener en cuenta para que el cuaderno esté excedentemente. ¿Dónde se encuentra regulada esta información? En todo momento, eso está en la Ley 30.334. Ley 30.334, del artículo 2 y 3, y del artículo 5. Y el artículo 5 habla sobre este texto, ¿no? Y el artículo 2 y 3 habla sobre las gratificaciones. Pagos legales de las gratificaciones. Las gratificaciones son otorgadas en el año, dos veces. Una en julio y otra en diciembre. De la misma manera que la CTS, las gratificaciones se pagan todos los 15 de julio, hasta el 15 de julio o hasta el 15 de diciembre. De igual forma que la CTS, si el 15 paga un día feriado o un día inhábil, se tendrá que pagar hasta el día hábil siguiente. Una obligación que debe tomar en cuenta. Ahora, tanto la gratificación como la CTS, el incumplimiento, recuerden que está catalogado como una infracción grave, ¿no? El pago de las utilidades. Repartición de las utilidades. Ahora, todas las empresas que realizan actividades generadoras de renta de tercera categoría, con promedio anual de más de 20 trabajadores, están obligadas a repartir las utilidades. Ahora, ¿hasta cuándo estoy contigo para poder repartir las utilidades? Son hasta los 30 días naturales de la declaración anual. Dentro de los 30 días, tienes la sustitución anual. Tienes para poder repartir las utilidades a los trabajadores. Recuerden que el no pago de utilidades genera intereses siempre y cuando el trabajador lo sea solicitado. Si el trabajador no lo ha solicitado, no tiene intereses. Y eso está expresamente en el orden. Solamente tiene intereses en tanto que el trabajador lo solicite. Y recuerden también que el pago de utilidades también prescribe. La fecha de prescripción o el tiempo que tiene el trabajador para solicitar el pago de utilidades es de cuatro años. Cuatro años. Igual que cualquier beneficio laboral. Recuerden que los trabajadores en general del régimen privado tienen cuatro años para poder solicitar cualquier tipo de beneficio laboral. Después, contamos a partir del día siguiente del cese de la remisión laboral. Con respecto al despido. En el cero por ciento de despido es muy importante tomar conocimiento de algunas reglas que pone la norma. Por ejemplo, el despido no es algo que simplemente el trabajador incumplió algo y lo despide y punto. No lo es así. Si ustedes realmente, como parte, quizás algunos trabajan en recursos humanos, en el área contable también, en este caso, obviamente, ningún trabajador puede ser despedido de manera arbitraria. Esas son las reglas generales, ¿no? Ahora, si ustedes quieren evitar el pago de esa indemnización que tiene que pagar el trabajador, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que realizar un correcto procedimiento de despido. Y justamente, este es muy importante porque, recuérdate que solamente le puedes despedir al trabajador por dos motivos. Por razones de su capacidad o por las razones de su conducta. Solamente por esos dos motivos le puedes despedir. Dentro de las causas juntas del despido encontramos la capacidad del trabajador, como por ejemplo las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales, sobrevenidas cuando realizadas, ajustes razonables, correspondientes y piden el correcto o cabal desempeño en su relación laboral, ¿no? Y también encontramos el rendimiento deficiente en relación a la capacidad del trabajador, con el rendimiento promedio de otros trabajadores que son el mismo cargo, son las funciones. Entonces, si hay un desbalance en el rendimiento, entonces también es un motivo, es una causal de despido, ¿no? Obviamente que hay que hacer, y siempre podemos aclarar eso, ¿no? ¿Quién mide el rendimiento? El empleador puede decir porque no me queda el trabajador y que tú estás produciendo bien, y tú sí. No. El empleador, para que no sea efectivo, tiene que acercarse al Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo correspondiente, levantará un acta. Me indicará si efectivamente, después de la cárcel, todo el productor, ese trabajador, indicará si realmente ese trabajador tiene un bajo rendimiento a comparación de sus demás compañeros del mismo cargo. Por ejemplo, la negativa injustificada del trabajador a someterse al examen médico previamente contendido establecido en la ley, determinante de la relación laboral, o a cumplir medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades. Y eso es muy importante, porque recuerden que la ley de seguridad es el único trabajo que nos dice, que todo trabajador debe pasar los exámenes médicos, cada dos años, al inicio de la relación laboral, o para el inicio, es la norma inclusive, al inicio, para el inicio, y cada dos años. Y solamente será de manera, pues, en este caso, opcional, el examen médico de salida. Y, ¿por qué es opcional? Porque necesitamos tener la solicitud del trabajador o del propio empleado que indica, pues, no que se realice un examen médico de salida del trabajador. Pero lo obligatorio es al inicio y cada dos años. Eso está regulado en la ley de seguridad y salud en el trabajo, en el artículo 41. Son causas, justo a decir, relacionadas con la comunidad del trabajador. El primer momento hemos visto relacionadas con la capacidad del trabajador, punto A, B y C. Ahora, son las cosas justas de despido relacionadas con la conducta, conducta del trabajador. Comisión de falta grave. Dentro de la condición de falta grave, encontramos, por ejemplo, son como 10, son 10 factores de falta grave, aproximadamente. Por ejemplo, encontramos las necesidades justificadas. Cuando un trabajador inasiste justificadamente, por más de tres días consecutivos en su empresa, es un arrozal de despido, justificado. ¿Y por qué no falla? Por la conducta del trabajador, por la condición de falta grave. Un trabajador viene tarde constantemente, también hacemos una falta grave relacionada con la conducta. Pero para que esto sea, para que esto sea, en este caso, para que proceda a un despido con tardanzas, pues las tardanzas deben ser previamente amonestables. Eso es lo que es el norma. Si, por ejemplo, tengo un trabajador que constantemente viene tarde y nunca le he dicho nada, simplemente le amonestó de manera verbal y ahí quedó todo, nunca le amonestó de manera escrita, entonces, que el empleador se le ocurre, por ejemplo, un día X, no, ¿sabes qué? Por mí me hace demasiado tarde, porque tengo un millón para mi registro de asistencia y en el mes viene, pues, retenidos metados, ¿no? Agarra y dice, ¿sabes qué es una cosa de despido? Yo voy a utilizar el porciento de despido. Lo que sucedería es que el trabajador tendría el arma suficiente para decirle, no, estás mal, porque la norma me indica de que para que sea procedente esto, tiene que ser previamente amonestado. Previamente amonestado. Si no es previamente amonestado, no es procedente iniciarle un procedimiento de despido por las reiteradas tardanzas que tiene el trabajador. Gracias.